La banda de Rivas ha consumado tantos años por el director que tuvo en su momento, por don Domingo Arduña. Si había buena banda en Rivas, había buena banda en Rivas, había buena gente, sí. Yo estaba muy contento con todo. Me acuerdo que el director era Domingo. La persona, que no sé cómo explicarlo, era Domingo. Desde eso, todos que lo hemos conocido, pues ya sabemos lo que era. Al envejecer Zacarías, su hijo Domingo Arduña le sustituye progresivamente en la dirección. Y con la muerte del padre comienza su larga etapa al frente del conjunto. Con su forma de dirigir, unida a un fuerte carácter, llevará la banda hasta prácticamente la actualidad. Y a la disfrutación con caramelitos, que le daban todos y como podía, sacaba lo que podía. Y también, pues me acuerdo, aquellas colectas que en las fiestas hacíamos, íbamos de casa en casa, haciendo una colecta especial para la parroquia, pero también para la banda de música. Desde el punto de vista, la banda con don Domingo Arduña era una banda, sin que sea peyorativo el término, de pueblo. Se enfadaba, y aunque se enfadara y pegara con la batuda algunas veces, porque llegaba tarde, a lo mejor. Pero después era, ya, era un piazo de pan. Había que conocerlo. Porque es que me hacía mucha gracia que estaba dirigiendo y cogía el trombón. Y eso a mí, pero será posible que esté dirigiendo y tenga que tocar el trombón. Eso también. Algunas veces mi padre, pues, cogía el bombardino y le gustaba. Y le gustaba también, a la vez que dirigía, pues, tocar el bombardino, que fue su instrumento preferido. La primera vez que fuimos a decirle al señor Domingo que nos dejase entrar, pues, nos dio un no rotundo, a mí y a otras compañeras del solceo. Y todo bien, hasta que no acudía la gente a ensayar. Y yo creo que Domingo, como era muy agudo, entonces echó mano a las mujeres, para que nos ayudaran. Porque chicos no había. Y apuró de insistir, insistir varias veces, de mediar un poco hasta el cura, me dio. Entonces conseguí entrar, pero yo sola, las demás se echaron atrás. Las llevaba en bandeja, muy bien. Las quería mucho. Las muchas veces. Gracias por ver el video. Nosotros teníamos un uniforme y una banda sin un uniforme no parecía una banda. Y me acuerdo de bajar a Zaragoza con Domingo Arduña y no sé cómo se les habló y consiguió los uniformes. Las camisas eran de manga larga, en verdad te las rubías y en el medio te las bajabas. El instrumental era muy viejo y era prácticamente una banda de museo. Pues con Domingo hacíamos muchas zarzuelas, valses, boleros... Pero la música va también con los tiempos. En Rivas, yo me marché de Rivas y aún querían zarzuelas. Y la zarzuela es muy bonita. Y la suite barroca. Y todo está en la historia ya. Eso está chivado. Ahora nadie baila por ahí zarzuelas. Bueno, sí, pero están puestos, no sé, en Compactis, en CDs... Aparece el equipo de Berlanga a comunicarnos en la oficina comarcal del INEM que iban a rodar La Vaquilla en Sos del Rey Católico. Y necesitaban muchas cosas. Y entre ellos, necesitaban información sobre cómo contar con alguna banda de música para el rodaje de esa película de La Vaquilla. Y Domingo les dijo que sí. Que podíamos ir a tocar. Pero, una vez que eligió Domingo, allá arriba, no quería Berlanga que fuera él el director. Me quería poner a mí Berlanga de director. A lo mejor decían ellos, en cuanto digan una palabra corta, vosotros empezáis una charanga. Pues lo pasamos bien, todos los días nos llevaban, nos daban bien de comer, tal, bien. De fiesta, oye, que de fiesta se está siempre bien. Cuando hemos tenido que tocar a compañeros que se han muerto, que lo hemos tenido que acompañar, eso me emociona mucho. Y lo he sentido, pues eso, pues está. A mí Domingo me marcó mucho también ese sentido, cuando lo acompañamos, en fin, por ahí la cosa va. El señor Domingo fue el director de la banda hasta después de su funeral. Porque en su funeral él fue el que dirigió la banda. No podía coger otra de la banda estando él ahí presente, ¿entiendes? Fue él, el director con otro fue él, el día que murió. La sucesión de un hombre de tan marcada personalidad y el enlace con la modernidad se resuelve en los años 90. Se contrata al director de la banda de Luesia, Salvador Colominas Valenciano. Hombre, entonces ya cambió mucho la banda. Yo no le quiero quitar nada a Domingo, pero este hombre tenía una visión un poco más moderna. En la época de Salvador la cosa, digamos, se profesionalizó un poco más, pero desde mi punto de vista era algo frío. Claro, acostumbrados a ver el tachum-tachum que hacíamos siempre, pues verla tan lobeada, tan seria, tan suave y eso, no estábamos acostumbrados a eso. Todo el archivo se informatizó, se cambió un poco las ideas antiguas, se hizo escuela, que la banda no tenía prácticamente, y bueno, pues se hizo un cambio muy importante. Con el nuevo siglo, el testigo de la dirección vuelve a manos de un riberano. La banda de música de Rivas crece hoy bajo la batuta de Luis Fernando Hungría. Y él me decía que ya era un momento que yo tenía que coger la banda de Rivas, y pues así el momento llegó. De la banda, lo que más me gusta es el maestro, que es de Rivas. Porque me gusta y me divierto, si no, evidentemente no estaría dirigiendo la banda. Muy suelto, que saca los sentimientos y saca todo así, pues muy vivo, ¿sabes? Rivas. 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 Gracias por ver el video.